... Chile está pasando por su peor tragedia natural tras el terremoto allí en 2010. Estos incendios en toda la región de Viña del Mar ya llevan, al menos el último dato oficial que teníamos era de 112 o 114 ofrecidos. Hay arriba de 300 desaparecidos y 112 o 114 fallecidos. Un incendio, muchos focos de incendio en zonas completamente urbanizadas. Esto que estás viendo es la región de Viña del Mar. Está Gonzalo Gallardo allí, periodista en Chile. Gonzalo, buen día. Antonio Laje saluda. Hola, gusto de saludarte, Antonio. La verdad es que una mañana triste. El cielo está gris y eso por lo menos es favorable para el combate de los incendios. Te estoy mostrando imágenes en vivo de lo que ha sido la devastación de uno de los pulmones verdes más importantes a nivel nacional, el Jardín Botánico. El Jardín Botánico Nacional que fue fundado en la década del 10 del siglo pasado y que terminó así, completamente destruido. Se acabó este pulmón que no solamente tenía... Y disculpa mi garganta, la verdad es que el humo es muy difícil, es muy poco respirable, digamos. Entonces ha afectado mucho el trabajo, las cuerdas vocales, pero un Jardín Botánico que tenía flora, que tenía fauna y que ha terminado siendo de esta manera destruido por un incendio que a todas luces, según lo que dicen las autoridades, tiene una provocación, tiene una intencionalidad. Se habla de detenidos anoche acá en cercanías de este Jardín Botánico que intentaron encender, según lo que dicen las primeras informaciones de las autoridades, nuevos focos de incendio. Este Jardín Botánico además está colindante a varias zonas pobladas. Te quiero mostrar porque acá al lado de este lugar está lo que queda de muchas de las viviendas de Viña del Mar, escombros que fueron sacados por los propios vecinos, fauna nativa del lugar que intenta huir, como puede, del sector y la afectación a las casas que terminaron completamente destruidas. Hasta el momento son casi 400 personas desaparecidas. Son más de 110 a 120 los fallecidos. Esta es una cifra que se va actualizando básicamente porque es el servicio médico legal ahora determinado por las autoridades, la entidad encargada de dar a conocer las cifras de fallecidos. Y estas cifras responden también a la cantidad de personas que están siendo identificadas. Por ende, ya el servicio médico legal tiene a lo menos 25 a 30 personas más que podría dar a conocer durante esta mañana. Lo que no sabemos es a qué hora va a ser el balance para poder tener claridad en torno a ese tema. Pero es una situación devastadora. A lo menos el fuego sí ha logrado ser combatido de mejor manera en estas últimas horas considerando las condiciones del tiempo. Ha bajado un poco el calor. Se encuentra el cielo nublado a esta hora con vaguada costera. Pero la emergencia continúa. Hay algunos focos activos todavía. Y se está haciendo el catastro por parte del gobierno de esta tragedia. Digo, esto para ubicarnos es entre 80 a 100 kilómetros de Santiago de Chile. Es una zona completamente turística, además, Viñera del Mar, con lo cual los incendios caen en un momento incluso de muchísimo turismo. Efectivamente, se paraliza uno de los motores importantes del turismo del país. Habían ingresos importantes que se esperaban para esta temporada de verano que tras la pandemia del COVID-19 habían significado pérdidas importantes. Exactamente, son 112 kilómetros, para ser exactos, de la capital. Viña del Mar es una de las zonas turísticas por excelencia. Se viene el festival de Viña del Mar, que ha sido toda una polémica también en estos últimos días. Muchas personas están pidiendo que se suspenda esta distancia para ayudar a los damnificados. Y claro, hay mermas económicas en este momento, por ejemplo, siendo las... Bueno, tenemos la misma hora, ¿no? 8 con 14 de la mañana. En este momento hay toque de queda acá en Viña del Mar. Nosotros, como medios de prensa, podemos estar cubriendo esto y tenemos un salvoconducto, pero la verdad es que lo que se ha solicitado es mantenerse en las casas y esta personal militar, de hecho, que está resguardando que no haya circulación en las calles, porque te imaginarás que en pleno verano un toque de queda que va hasta las 10 de la mañana es sin duda una mermas económica importante. Y yo te quiero mostrar también, aprovechando la instancia, de que todavía hay focos calientes, hay puntos calientes en diversos sectores. Y fíjate que lo que está acá al lado mío, que es acá atrás, paradójico, esto es el Departamento de Control de Incendios de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, terminó completamente destruido por el fuego en estos últimos días del fin de semana. Ahora, ¿lo que sí está confirmado que fueron intencionales los focos iniciales? Lo que pasa es que no hay una confirmación como tal porque hay que desarrollar investigaciones al respecto. Ahora, lo que sí está claro es de que hay sospechas y muy claras respecto a que habría una intencionalidad. Y esas sospechas redundan en que hay una lógica que hizo que esto terminara en este desastre. Este incendio comenzó en el sector del Lago Peñuel, el sector colindante a la carretera que une a Valparaíso con Santiago. Y se extendió de manera casi en cadena desde ese sector bajando por el Jardín Botánico, afectando al sector de Limonares, el sector del Salto, hasta llegar incluso aquí en Puebla y Alemano, en la zona interior de la región de Valparaíso. Los equipos no dieron abasto y mientras estaban combatiendo todos los equipos disponibles una zona comenzaban sin lógica focos en otros sectores. Entonces, la investigación de la Brigada del Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones señala que claramente hay una intencionalidad. Ahora, para confirmar quién estaría detrás de algo así y confirmar si es que realmente hay o no intencionalidad, claramente hay investigaciones que están en desarrollo en paralelo también con la ayuda que tiene que haber para los damnificados y al mismo tiempo con el apagar los focos que vayan quedando. Porque hemos, en Chile hemos escuchado y hemos visto incendios intencionales en la zona sur y siempre volcado a grupos mapuches o pseudo mapuches, que esto no tendría absolutamente nada que ver en el caso de Viña del Mar. No, efectivamente no hay, bueno, a todo esto no se ha dicho nada respecto al sur porque el sur también la región de O'Higgins la región del Maule han tenido incendios forestales durante este fin de semana es una alerta generalizada pero acá estamos en la zona central donde no existe la situación de las forestales que hay en el sur de Chile no hay grupos que se hayan atribuido una situación de esta envergadura sin embargo las sospechas están principalmente en torno a la delincuencia muchos especulan sí con incendios provocados tal como ocurrió con el estallido social en el Cerro San Cristóbal en Santiago pero todo es materia de investigación de todas maneras sí se encontraron anoche a cinco personas que fueron detenidas en las inmediaciones en las laderas y en la vegetación que yo te voy a mostrar va quedando parte de la poca vegetación que va quedando del jardín botánico allá arriba fueron detectados cinco individuos con líquidos acelerantes en su poder hoy van a pasar a control de detención y se van a conocer probablemente más detalles en torno a si tienen vinculación con grupos organizados qué es lo que estaban haciendo ahí el por qué estaban con estos líquidos acelerantes que está prohibido siempre situaciones de incendio portarlos es toda una situación que está abierta y que seguramente vamos a tener detalles durante esta jornada Gonzalo muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo así gracias a ustedes a disposición y bueno un abrazo gigante para ustedes allá y ojalá que no vivan una situación como esta que ha sido muy dolorosa durante este fin de semana un abrazo abrazo grande Chile con una insisto la peor tragedia del terremoto 2010 hay imágenes donde ves toda zona poblada con lo cual viviendas completamente arrasadas fíjense que hay cerca de 300 personas desaparecidas y que de las personas fallecidas tan solo el 25% hasta ahora fue identificada después se sabe que hay 114 muertos no se sabe solamente la identidad de cerca de 25 o 30 personas y después insisto 300 personas desaparecidas Chile arrasada por los incendios volvemos a la Argentina señor Rabana bueno